Propolis es una línea de productos naturales dedicados a tratar enfermedades de vías respiratorias. Propolis con miel en deliciosas paletas, eficaz para bronquitis, tos e irritación de la garganta en niños y adultos. Propolis es rico no sólo en sabor, también en vitaminas y aminoácidos que aceleran la recuperación de gripas e infecciones para toda la familia.